La Xbox 360, el mayor éxito de Microsoft y una de las consolas más vendidas de la historia. Una consola que seguramente tienes o has tenido en tus manos. Consola que en dos meses habrá cumplido 18 años desde la fecha de su lanzamiento. En el video de hoy, veremos qué nos puede ofrecer y si vale la pena adquirir una en este pleno 2023. Hablemos muy rápido de la historia de esta consola. Siendo la sucesora de la Xbox original y lanzada en el año 2005, el cual fue uno de los grandes factores de su éxito, ya que se lanzó un año antes de la competencia tanto de la PlayStation 3 y de la Wii, lo cual fue un gran punto a tomar en cuenta para su éxito. Ya que si eras una persona que quería disfrutar de la nueva generación de consolas y videojuegos, no tenías de otra más que adquirir esta consola o quedarte en la generación anterior. La primera versión sería la Core, la cual fue evolucionando pasando por la versión Premium, Arcade, Elite, Slim y la Super Slim, la cual sería lanzada en el año 2013, justo antes de lanzar la primer Xbox One. Estas versiones de Xbox 360 tendrán el mismo hardware y por ende prácticamente el mismo rendimiento. Las únicas diferencias serían que con el tiempo se agregaría el HDMI, diferentes tipos de almacenamiento y junto con el diseño, cada vez la disipación de calor iría mejorando. Esta consola claramente traería consigo un gran incremento en cuanto a la potencia gráfica del hardware en comparación con la anterior. Contaría con un procesador IBM Zenon PowerPC, cual sería una especie de versión diferente al procesador de la PlayStation 3. Contaría con una GPU o tarjeta gráfica ATi Xenos a 500 MHz. Y contaría también con solo 512 MB de memoria RAM. Sí, una consola con medio GB de RAM puede correr GTA V y nuestras PCs con tarjetas gráficas decentes y más de 8 GB de RAM se nos crashea. Hablando sobre el mando, este sería uno revolucionario, sin lugar a dudas el más cómodo de la generación. Un mando que fue un gran cambio en comparación con la cosa rara de la generación pasada y el cual sería inspiración para todo tipo de mandos en el futuro. Un mando que por fin sería inalámbrico, originalmente en color blanco al igual que la primer consola. Este usaría dos baterías AA y sería sumamente sencillo de sincronizar con la consola. Este traería un nuevo sistema de vibración y salidas para diferentes accesorios. Por nombrar alguno de ellos en cuanto a la consola, podrías contar con un control estilo TV, el amado y odiado Kinect, el kit de volante, pedales y palanca, un teclado para escribir, micrófono con audífonos para partidas online, adaptadores de red, discos duros, la Xbox Live Vision que era una webcam y algunos otros accesorios. Centrándonos un poco en el tema del video, ¿en qué me basaría yo para saber si vale la pena o no en 2023? Primeramente, dado que yo ya tengo una PC para jugar a juegos actuales, porque hago una pequeña pausa solo para decirte que si tú estás viendo este video y no tienes mucha idea del tema, esta consola está a poco tiempo de quedar prácticamente obsoleta. Con esto no me refiero a que va a dejar de funcionar, simplemente no le queda mucho tiempo debido a sus servidores y que prácticamente el soporte está también dejándose de lado. Mencioné también que la primera versión de esta consola salió en el 2005 y hasta la última versión contó con el mismo hardware y por ende la misma potencia, por lo que si estás pensando en jugar títulos como Fortnite, Warzone o algunos de este estilo, lamento decirte que es completamente imposible. Tomando en cuenta esto, yo considero que al querer adquirir una consola de este tipo, yo simplemente me basaría en tener una consola que funcione para jugar a juegos exclusivos de la consola o de la generación de esta misma y aspectos que realmente pueda conseguir solo teniendo la consola y que no pueda replicar con un emulador de PC. En lo personal siento que la experiencia es sumamente diferente a la de emularlo en PC, llámenme loco pero si bien tengo una PC que no es un tope de gama, podría correr cualquier juego de Xbox 360 con emulador, pero no me parece que sea lo mismo. Desde el simple hecho de sentarme en mi silla, en la sala de mi casa o en mi cama, presionar un botón en el control de Xbox y que la consola se encienda sola hasta ver la animación de encendido o moverme por la interfaz de la consola, en mi opinión es algo inigualable. A lo mejor en cuestión de gameplay no tanto, dado a que los emuladores son perfectamente compatibles con controles de Xbox 360, pero para mi sigue sin ser lo mismo, si el juego vaya a 30 FPS o menos me sigue pareciendo diferente. Hablando de FPS, ¿qué tal el rendimiento actual? Bueno, yo cometí el error de traerme la consola sin más juegos así que solo pude probar 3. El Red Dead Redemption, juego que hasta hace poco era prácticamente exclusivo de la generación, dado que solo se podía jugar en Xbox 360 y Playstation 3 y gracias a la retrocompatibilidad también en Xbox One. Pero hasta hace pocas semanas sacaron un port para consolas de nueva generación y Nintendo Switch. También jugué al Lego Batman 2, DC Super Heroes y al mítico demo de Minecraft. Lastimosamente no pude conseguir el Grand Theft Auto 4 o 5, pero espero que el Red Dead Redemption pueda darles alguna idea de estos. Claramente al venir del mundo del PC Gamer, mi ojo prácticamente ya está acostumbrado a jugar a 60 FPS super estables, pero sin embargo, no sé qué sea, pero al inicio es notorio. Pero conforme pasan algunos minutos, mi vista prácticamente se acostumbra totalmente a estos cuadros por segundo. Pero claro que se notan los bajones, por lo menos en mi consola. A pesar de que esta no se sobrecaliente, la adquirí obviamente de segunda mano y no tengo idea de cuánto uso tendrá. En otros juegos no noté prácticamente ningún bajón. En Minecraft, por ejemplo, la experiencia es sumamente distinta a la de jugarlo en PC. Yo tengo cierto odio a la versión de Windows 10 de Minecraft y la versión Pocket Edition. No son mucho de mi agrado, pero al jugar la versión de Xbox 360, que prácticamente es la misma en cuanto a jugabilidad, es otra cosa completamente distinta en lo personal. No sé si sea la nostalgia por recordar algunos momentos con mi hermano y amigos, pero la disfruto mucho más. Y la verdad no sé si eso sea un motivo que me haga querer tanto esta consola. Cuando era chico, en el año 2013-2014, cuando la Xbox One ya había salido y mis papás hicieron el esfuerzo para comprarme la Xbox Clásica, que recuerdo que me vendieron unos primos. No fue hasta años después, creo que como en el 2016, que nuevamente mis papás hicieron otro esfuerzo y mi hermano y yo al fin pudimos disfrutar de la Xbox 360. Irónicamente, este mismo modelo, ya que esta consola la cambié tiempo después por una PC. Me estafaron, por cierto. Pero ahora que crecí y pude darme la oportunidad, un amigo me vendió el mismo modelo y aquí la tengo. Antes de que empiece a llorar, sigamos con el punto del video. Ya hablamos un poco de su historia, su evolución, sus accesorios y su rendimiento. Hablemos ahora de algunos de sus exclusivos. Entre ellos, toda la saga de Halo, la saga de Gears of War, la saga de Forza. Hablando de otro punto fuerte de la consola, es que contaba con retrocompatibilidad directa con su antecesora. Podrías literalmente meterle discos de la Xbox original y esta los leería como cualquier otro juego, extendiendo aún más su catálogo de juegos. Hablando del tema de los juegos, también es muy necesario tocar un aspecto de suma importancia como lo es el famoso RGH. Chip que se instala en la placa, el cual te daba acceso a muchísimas cosas. Entre estas, muchísimos juegos, dado a que ahora los puedes descargar mediante USB, también hacía que los juegos pirata los leyera sin ningún problema. Te daba acceso a emuladores de otras consolas. Estos chips además hacían que tu consola detectara cualquier tipo de almacenamiento. Ya que las consolas como la mía, sin chip, solo aceptan discos duros específicos y no aceptan SSDs, por ejemplo, directamente. Si quisieras ponerle uno, tendrías que usarlo mediante USB. Personalmente, nunca la tuve con chip y la verdad tampoco me llamó la atención ponérselo. Siempre quise dejarla de fábrica. En el caso de que sea tu consola principal y es en la que más tiempo jugues, te recomendaría sí o sí instalarle este chip. Además de todo lo antes mencionado, también puede servir como un dispositivo multimedia. Podrás instalar YouTube, Netflix y hasta Twitch. A día de hoy la tienda de aplicaciones está aún vigente, así que también puedes seguir comprando juegos. Hablando del precio, en mi caso me la vendió un amigo en $700. Sin control, yo simplemente compré uno en un ciber de al lado de mi casa que ya no los usaba. Y después compré uno alámbrico genérico. En Marketplace los puedes encontrar desde los $900 hasta los $3,000. Estos últimos generalmente en un mejor estado, con más controles y accesorios y con el chip. Ahora, ¿recomendaría esta consola? En general sí, pero todo depende de su precio. Considero que si no es por nostalgia o porque quieras coleccionar consolas, yo no gastaría más de $2,000 pesos o unos $120 dólares en un Xbox 360. Esto si mi objetivo es jugar en ella. Las Xbox One de primera generación o hasta más nuevas las puedes conseguir más o menos por ese precio. En mi caso, en el mismo Marketplace de Facebook, yo conseguí un Xbox One FAT de 500 GB con este control en $2,500 pesos. Esta consola trae muchísimas más ventajas y potencia. En esta ya podrás jugar Warzone o Fortnite por ejemplo. Así que si tu objetivo es tener una consola para jugar continuamente, yo me iría por la Xbox One. En el caso de que te dé nostalgia adquirir una o simplemente la encuentras a un muy buen precio, no veo el por qué no adquirirla. A fin de cuentas, si no juegas a muchos videojuegos, hasta podrías servirte para revivir esa antigua televisión y hacerla algo más inteligente con algunas aplicaciones de contenido multimedia. Sin más que agregar, eso es todo por el video de hoy. Comenta qué te ha parecido, qué versión de Xbox 360 tienes o tuviste y cuál es tu consola favorita. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.